¿Qué onda mis puercas galácticas? Espero que estén muy bien, espero que estén de lo mejor. El día de hoy les traigo esta partidita que jugamos en dúo con el poderosísimo Ubaman. Yo jugué a Ari y no es como que sea mi mejor campeón, pero resulta que aún no tengo suficientes campeones para jugar en mid. Y siento que Ari es un campeón muy completo y muy balanceado. Obviamente ya traemos el modo navideño activado. ¿Cómo podrán notarlo con este bello suéter delicioso que me regaló mi señora esposa? Chicos, como siempre espero que estén disfrutando del contenido diario. No olviden que pueden dejar su poderoso like y suscripción para no perderse de futuros videos. Y si se quieren ver más guapos, un comentario bien rico para el algoritmo. ¿Listos o no? ¡Vamos a darle! Bueno, Jax Jungla, güey. ¿Cómo la ves? Está bien, está bien. Me acuerdo cuando Jax Jungla era viable al 100% por la pasiva, pero me las arreglo, me las arreglo. ¿Qué cambia la pasiva acá o qué? Ok. Hola, dos con el morro. Si estamos jugando dos con el morrito. Voy a hacer el cangrejo ya, ¿eh? Aquí está el Irelia. ¿Estás listo para pelearle o no? No, no, no. No tengo prio, no tengo prio. Ok. Está bien, igual el... Uy, va rotando Johnny para allá, ¿eh? Cuidado, cuidado. Sí, ya, ya, ya. Ya, ya, con eso está bien. Lo podemos colapsar, ¿eh? Va a entrar por ahí. Arribita. Le pegas al Charm, se muere. Aquí. A ver. Report. Ahora sí tengo prio para el... No, pero este ya no lo hago yo, ¿verdad? No, no, porque ya se lo gané a la Irelia. De hecho, por eso piqué Jax, porque Jax le hace mucho contra Irelia. Es como el hard counter de Irelia. Eso es lo que le bajamos, chat. Y yo me voy a limpiar el blue. A gusto. Eh, le sacamos el flash. ¿Y el letra que yo mid? Sí, le saqué flash al Johnny. Ok. Se ve que al top le van a pelear al... Jax. Este Irelia biteando. Irelia está biteando al top, creo. Y se va a tragar el bite. Sí, lo sabía. No, no, no. Se salvó, pero creo que lo divean. Ojo. Ah, pues la Irelia se mamó. Se tiró bajo torre. ¿Me cubres ahí para ir top yo? Sí, sí, sí. Yo te cubro aquí. Ah, se fue el wey. Ah, no. No, sí se quedó. Dale. Buena, 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 buena. Yone rotó a bot... Madre, es la rotación del Yone. Ahí sí no avisé porque... Estaba yo acá distraído. Bueno, Nautilus está buscando algo allá. Nada, no vale la pena. Yone rotó, pero ya sacó la kill en bot. También la botlane se mamó. O sea, empujaron mucho y simplemente tenían que irse. Tenían que ceder. ¿Sabes si el Yone gastó ulti? Gastó ultimate. Y no vi que gastara otra cosa. Chale. Ay, es que pinche escudo. Yone como me cae, gordo, güey. No puede uno guanchotearlo al cabrón. Bueno, no puede uno bajarle bien, tradearlo bien. Voy a tener periodo de acá de esto. Voy a bajar, eh. Voy bajando. Voy ulti. ¿Eh? Bueno. Ay, no, nice. Tenemos frío, ¿no? Ya estoy... Ah, vas a bokear. Dragón, dragón, dragón. Dragón, dragón, dragón. Vente, vente, vente. ¿Tú me escuchas, verdad? Me voy a salir. Sí, sí, sí. Te escucho. Ok, ok. Fuerte y claro. Yo creo que la Irelia va a ir al heraldo. La vi por bot, pero si va al heraldo, pues voy directo al heraldo. Yo y le peleo, porque no. Sí, están haciéndolo. Ay, la triestara. O directo al heraldo. Sí. Y no quiero tirar otro hechizo porque quiero guardar mana para el heraldo. ¿Están haciéndolo ya? Ahí están. Ay, no, me mames. Me podía haber escapado con la Nami, eh, fe. No te lo alcanzas de robar, ¿verdad? No, no, no. No llegué a tiempo. Ah, se murieron. Según Weirly, Virely hace counter de Jax. No, no es verdad. Counter de Jax es counter de Jax. O sea, menos, o sea, hace como funciona. Obviamente depende del match. El pick hace counter, pero pues depende también como juegue uno. Chale. Debería haber vaciado mal a mía. Estoy muy greedy. Están ganas de volver a bajar. Tengo que su madre ya se pijaron a mi Nami. A mi Nami, perdón. Voy a ganar el set. Acá. Yo creo que sube yo en Irelia, no sé. Puede ser. Llámalo, Jax. No creo que venga nadie acá ya. No, Jhon está en bot. Bien. Voy a mi T. Jhon está adelantado, lo veo. Dios mío, man. No, este. Tu madre salió para otra partida, güey. Ya sé, güey. Está bien, está bien, está bien. Ay, quiero parar a la Irelia. Se está formando al Garen. Se lo farmeo. Ay, quiero parar al Geraldo. Este Jhon está muertísimo. Eh, farmea topside. Yo voy a tirar bot. Y voy a diviar acá. Oh, what? Son varios. Hay tres aquí. La Irelia, quién sabe dónde está ahí el ADC, eh. Eh, la botlane tiene que... Voy por el Nautilus, eh. Estoy aquí bien cómodo. Esperando que venga alguien, pero... No, Irelia está en top. ¿Por qué la Tristana no le gana el push a un Jhin? Dios, man. Lo que tanqueé esa basura. Tiro la torre, pero... Se mataron a mi Tristana. Es que mi Tristana va a 0-4 también. No pega nada. Con razón va tan mal. No le puedo hacer ni daño. Hola, hola, gente. Qué pedo. Venga esto, tu madre. La Irelia está fedeada. Ah, un poquito. Tiene 7200. Un poquito. De hecho, sí. Va igual de fedeada que yo, eh. Pero yo le gano. Tan solos ahí. No mames, güey. Qué mala suerte, güey. Mira la vida que tienen. Nos mató el heraldo. No mames, güey. Man, dios. Me dolió eso porque... Cuidado. Yo de acá la Tristana... La Tristana se murió. Tristana, Tristana. Atrás, 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 atrás. Están los dos ahí. No tienen... Está bien. No es por allá. Voy, cuidado, eh. No sé si llega. En fin, intenté hacer tiempo. Creo que se los hacen a los dos, ¿no? Eh. Bien. Vamos al dragón. Ese güey ya se murió. No mames, sí, güey. Está bien caótica esta partida, eh. No, vamos bien. Vamos para allá. Yo estoy bien a destempo, man. Nice. Va a tu casa. Yo que no quería lanzarla porque dije, no, no vaya a ser, pero... Sin miedo a nada. Ya escaló el Jax. Yes. No, madre. Lo que le bajó a ese güey. Buenísima. Ah, me mamé, man. Tenía el Sony. No me fijé que tenía el Sony. Es la Irelia. Mala mía. Ah, pero acá nos está yendo bien. Está bien, tiraron. Buena. Ay, tenía... Si tenía mucho oro, hubiera comprado. Si hubiera comprado, hubiera ganado eso. ¿Cuánto daño mágico hay? No, no me sirve esto. Salsa. Cuidado, papu. Te van a matar, Tristanita. El combo. Con vaso. Se van a morir las Tristanas, eh. Ahí está melado. Se agredió mucho ahí. Ah, no se murió. Yo no me puedo comprar el cortascudo, papu. No existe acá para magos. Ahí hay un blue ahí, quien lo quiera. Cuidado, eh. No forcen el mid. No, pues me forzaron. Está madre. Ay, güey. Bueno, bueno. Bien. Venga, venga, vamos bien, vamos bien. De hecho, la única que tiene el score negativo es la Tristana. Me está yendo un poquito mal, pero, eh. Tolerable. ¿A ti? No, a mí no, no. Voy a comprar. Ya tengo el esterac. Era el único ítem que me hace falta. Ya estoy casi full build. A dragón en dos minutos. Es que deberíamos de avanzar. Jugar avance dividido. No creo que teamfight sea muy buena idea por la Tristana. Está muy por detrás. Y la Irelia en una teamfight tiene todo para ganar. Ok, te agarraron solo. Sí, es que el... Muy mal. Dale, 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 dale para acá. Uy, no mames, ¿cómo te moriste? ¿Traes rompecascos o algo así? No, no, no. O sea, salté flash y... Salté por donde pude. Para todos lados. Podemos hacer varón. Creo que están descuidando un poco la control de visión de ese lado. Sí, de hecho, sí. Están muy en botlane ahora. Lo haces, lo hacemos. Dale, dale, dale. A ver qué pasa. Sí, no llega. Están en bot. La Irelia está en topside. Dale, dale, dale. Lo podemos intentar. Ah, ya se dio cuenta. Pero llegan tarde, creo. Si lo hacemos rápido, llegan tarde. Ok. 800 smite. Apúrense. Nice. ¡Hala! ¿Qué? ¡Ay, no mames! No está en rango, güey. ¿Quién me mató, Irelia? Sí. Tenía ángel guardián, ¿verdad? ¿Qué? Puta madre, man. Gastaron tres flashes ahí. O dos. No sé, no vi. Es que el Irelia te saltó con la primera habilidad, güey. En cuanto salió del ángel. Pero, pero... Ah, es que yo no me fijé que tenía ángel. Ese fue el pedo. Yo pensé que estaba muerta, loco. Te mamaste. Ni modo, ni modo, ni modo, ni modo. Dragón. Te saltó de una, güey. Te lleva el buffo, por lo menos, a tristana. ¡No! ¡Tristana, el dragón! ¡Miss, güey! ¡No, manches! Güey, máster, eh. Es máster. Es máster. Es máster, morro. ¡No! ¿Cómo? Es máster, morro. Máster. Máster, gente. Güey, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, literalmente era un básico, güey. Y no lo hizo. Deja tú. Me empezó a pegar el útil. Usa la del máster, morro. No, manches. Para los que piensan que el máster ya no hay trolls. Porque hay gente. Ah, quiero subir de él, hubo amante. ¿Por qué yo no me toque en trolls? Son gente mala. No, mami. Ay, si se pasó de lanza, loco, eh. Sí, la verdad es que sí. Creo que voy a pelearle a la Irelia porque soy el único que le puedo pelearle uno versus uno, ¿verdad? Ay, Dios. Olvídalo. Creo que vienen por mí. Empujen. Ok, voy para allá. No. Tristana empuja a bot, por lo menos. Creo que Irelia ya va para top. Voy a empujar a mi T. Yes. Para que, por lo menos, saquemos algo acá. Irelia va para top. No se dejen iniciar. Nice. Matamos uno, eh. Cuidado que te derrotan. Ok, ok, ok. Sí, sí, te derrotan todos. Sí, te derrotan todos, sí. Voy, 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 voy. Acérquense, acérquense. Me salvé. Bien, bien, me saqué eso. Voy a entrar de nuevo yo. Qué bueno, loco. Ganamos. Uf. GG. Buenísima. Uf. Güey, te lo creo que la Tristana es de las cosas más random que me ha tocado acá arriba. Sí, eso sí, la neta. Es que parece un bot, güey. Es que, mira, si ya tienes a nada de matar al dragón, focusealo. O sea, arrastrale el botón del básico y es todo lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Y no te pasa eso que le pasó, güey? ¿En qué mundo eso era correcto? Ninguno, güey, ninguno. Es un experimento esa cosa. Qué sé yo, man. Nomás por eso no le voy a dar like, güey. Morrito Senpai. Senpai. Rey de humildad, él siempre fue. Morrito Senpai es...